Escuela Sabática Femenil El éxito de la honestidad en la iglesia 1. Si queremos reinar con Cristo, ¿cómo debemos conducir nuestra vida? A. En santidad B. En frivolidades C. En los deseos de la carne A. En santidad ¡Correcto! 2. Al ser hijas de Dios, ¿cómo debemos actuar conforme a la lección? A. Con mentiras B. Con hipocresía C. Con honestidad C. Con honestidad ¡Correcto! 3. Al actuar con honestidad, ¿qué sensaciones se experimentan? A. Pesar y dolor B. Paz y dicha C. Resentimiento y opresión B. Paz y dicha C. Paz y dicha C. Correcto C. Con dicha C. Con dicha y prosperidad B. Paz y dicha y dicha B. Terrenos C. Las cosas que hemos aprendido y practicado de la palabra de Dios C. Las cosas que hemos aprendido y practicado de la palabra de Dios ¡Correcto! 6. ¿Cuál es la importancia de ese legado? A. Que tendrás cosas materiales A. Que tendrás cosas materiales B. Que son valores de Dios C. Que vivirás lujosamente C. B. Que son valores de Dios C. Correcto C. Sea vuestra palabra siempre con gracia C. Sazonada con sal Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno Colócesos 4-6 Paz a voz C. Sea vuestra palabra siempre con gracia